28 Vamos a salir, después de comer, al centro de Jerusalén otra vez ¿En qué hotel están? En Leonardo Sí, 7.45 7.45, sí No, 7.45 la que vamos a Petra es Ah, claro No, sí, no, no, para mañana, para mañana para el Mar Muerto A las... No lo dijiste a ninguno todavía No lo digo yo a ninguno Exacto No, eso para... ¿Ana Petra? Sí, sí, sí Petra, ya está Ah... Somos varias, entonces, que seguimos para Petra Sí, sí A lo que sale A ver familia, yo sé que... Bueno, no, no sé Cobrar en la cola del Santo Sepulcro No, no, no viene muy bien Ay... Bueno, si alguien me quiere pagar Masada, ahora que vamos de camino, entonces vendría alguien ahí, alguien que tenga que pagar con tarjeta ¿Qué es? Tiene que dar... Tiene que dar... Tiene que dar... Tiene que dar... No, cuatro Que son ciento ocho Sí, tenés ciento cuatro O ciento sí Nosotros te ponemos los cuatro Que es el cuento que nos tiene que dar para complicarle la vida ¿Cáy se han visto? Serían tres veinticuatro ¿No tenés cuatro? Yo busco a ver si tengo... De cinco, ¿eh? ¿Vos no tenés de cinco tampoco? Sí